Y todos me chupan huevos realmente Todo lo que espero, todo lo que siento En cada momento, en cada celeste Todo lo que aspiro, todo lo que respiro Lo encontré en mi vida y hoy, cansado de esperarte Muriendo porque las cosas no soñé De un día soñé junto a vos Una fantasía, una guerra fría Un caramelito y una besa rica Un deseo absurdo, una mano negra Un caramelito y otra besa rica Y yo, cansado de esperarte Oh, muriendo porque Oh, me chupa un huevo lo que pierde la gente Y hoy, cansado de esperar Hoy, muriendo porque Hoy, las cosas no son lo que un día soñé Y yo, cansado de esperarte Hoy, muriendo porque Me chupa un huevo lo que pierde la gente Y yo, cansado de esperar ¡Gracias!